Hoy hemos leído en la primera lectura sobre el profeta, una sección del profeta Jeremías, estamos leyendo durante estos días. El profeta Jeremías era un profeta que hablaba en oráculos y también que hacía gestos proféticos. Hacía gestos, signos, y como las personas sabían que eran profetas, pues después le preguntaban por qué ha hecho este signo, entonces él les explicaba. Eran signos que eran escogidos por Dios y él pues los ejecutaba a la vista de todos. Y en este libro, en esta profecía, Dios le manda a comprarse un cinturón de lino y rodéate con él la cintura para que no toque el agua. El cinturón es un eufemismo, es como si fuera un pantaloncillo, una ropa íntima, era lo que usaban los hombres, debajo de la túnica y todo, como un pantaloncito. Y entonces, o sea que dice, y una vez lo uses, una vez te lo pongas y lo uses, después dice, toma el cinturón que has comprado y lleva ceñido, levántate y ve al río Éufrates y escóndelo allí entre las hendiduras de las piedras. Entonces se cogió, se lo quitó y lo puso en las hendiduras de las piedras. Lo dejó allí pasar tiempo y después el señor le dice, bueno, ahora levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te manda esconder allí. Y entonces cuando lo trae estaba todo podrido, todo apestoso, todo que no servía para nada. Y Dios quería darle una lección, nos quería dar una lección a nosotros, pero sobre todo al pueblo de aquel tiempo, pero esto es palabra de Dios, y la palabra de Dios habla no solamente a los hombres de aquel tiempo en la cual fue proferida esta profecía, sino también nos habla a nosotros. Por eso la palabra de Dios viva, porque también tú y yo necesitamos de conversión. Dice, de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Entonces él compara la intimidad que tiene ese paño, el paño menor, cuando nos ponemos, que nos ponemos cubriendo nuestras partes íntimas. Es decir, como los vestidos, se llaman, de hecho, la compara con la intimidad que tiene Dios con su pueblo. Dice, yo los tenía bien cerquita de mí, como las personas, sus ropas íntimas. Pues así, pero ¿qué pasa? Pero por la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén, se pudrió. Dice, este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como este cinturón que ya no sirve para nada. O sea, cuando nosotros permanecemos, somos soberbios, y para colmo, permanecemos obstinados. En nuestro pecado, pues el Señor, por más que quiera hacer, no puede hacer. El Señor, para poder permitir que el Señor haga sobre nosotros, tenemos que tener un corazón humilde. Y el pueblo de Israel en aquel momento, en Jerusalén, Judá, que era el reino que sobrevivía en aquella época de Jeremías, el reino de Israel, lo que quedaba de todo Israel era el reino de Judá, que era el sur. Porque el reino del norte, Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte ya había sido eliminado, prácticamente. Y quedaba, lo que quedaba del reino era Judá, el reino de Judá, las dos tribus de Israel del sur. Eso es lo que quedaba del reino en aquel momento. Y así como es bien importante que tú y yo sepamos que Dios, si así los trató al pueblo de Israel, nos ha tratado con mucha más intimidad a ti y a mí. Porque al pueblo de Israel le había hecho unas promesas y lo trataba con mucha intimidad. Pero a ti y a mí nos ha hecho hijos. O sea, ¿qué trato más íntimo que un padre con su hijo? O sea, ¿qué trato más cercano que los padres con sus hijos? O sea, que se lo puso tan cerca, tan cerca e íntimo. Dios nos trata de esos amores más grandes que existen entre padres e hijos. Nos trata como hijos. Nos ha compartido lo que es Él. No se ha reservado nada de lo que es. Dios nos ha compartido su intimidad con nosotros, dándonos su Espíritu Santo y dando sacrificio a su hija amado. Y por eso nos ha acercado así, a lo más profundo de su ser. Y espera de nosotros una respuesta también de entrega plena y total. Fíjense. Porque la vida cristiana solo se entiende así, ¿verdad? Por eso es que entre los esposos se espera una entrega total, sin ningún tipo de obstáculos, ¿verdad? Sin ningún tipo de obstáculos, ¿verdad? El amor que se manifieste, ¿verdad? Para que sea siempre fecundo. Y sea, sobre todo, entrega total, plena, sin ningún obstáculo entre el amor del esposo y la esposa. También entre Dios y la vocación sacerdotal, por ejemplo. En la vocación sacerdotal uno se entrega del todo a Dios, sin límite. Como Dios se ha entregado a mí sin límite. Y la vida cristiana de todos debe ser esa entrega total de mí mismo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha entregado del todo, se entrega continuamente del todo. No se reserva nada para así. Nos trata y nos da lo más íntimo de su intimidad. Y San Agustín decía que en el hombre Dios está en lo más íntimo de su intimidad. Dice, esa frase la usa mucho San Agustín. La usa en las confesiones. La comunión que es, sino esa entrega plena y total de Dios a ti y a mí. Porque se da en Jesucristo. Y Jesucristo es todo Dios. Hecho carne. Y transforma ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Y se nos da como alimento todos los días. Fíjense. Y él entero, entero. Cuando se me entrega a Cristo, se me entrega a todo Dios. Y en Cristo misteriosamente, se nos da, se nos entrega con Cristo al Padre y al Espíritu Santo. Y el cielo viene a habitar en nosotros. Nosotros somos los que, con nuestra respuesta, digamos así, que es una gracia responderle con generosidad a Dios. Con generosidad. Y ahí es que el hombre es feliz. Cuando el Señor nos va enseñando cómo responderle con generosidad. Porque responder con generosidad a Dios, eso se aprende. A veces tratamos de darnos del todo y hay que aprender a darse a Dios. Hay que aprender a darse a Dios. Él nos tiene que enseñar a ver de qué manera quiere que nos demos del todo, ¿verdad? Pero quiere, requiere, quiere esa generosidad de ti y de mí. Y esa generosidad, la entrega, puede ser obstaculizada, pues, por la soberbia. Que implica una desconfianza de ese Dios que se me da por entero. Esa desconfianza la siembra el demonio. Y quiere que no nos entreguemos porque nos engaña el demonio, diciéndonos que si nos entregamos del todo a Dios, Dios nos va a quitar algo. Dios no nos va, o vamos a estar en sufrimiento continuo, qué sé yo. Ese es el demonio que habla, que quiere que tú no te entregues a Dios. Del todo. Y del todo quiero decir que te puedes entregar del todo como esposa, como esposo. Como hombre, si tienes la vocación sacerdotal, como mujer. O hombre, si tienes la vocación religiosa, a la vida religiosa. O como laico, trabajando en medio del mundo, santificando en medio del mundo. Célibes. O sea, Dios quiere que discernamos para saber cuál es su voluntad. Pero una vez conocida su voluntad, nos da la gracia para entregarnos del todo en eso. Así como, por ejemplo, una madre con su esposo, con sus hijos, una vez conoce la voluntad de Dios, pues se entrega del todo a su esposo, se entrega del todo a sus hijos. Una vez sabe que esa es la voluntad de Dios, mira ahí. Y el padre igual, y los hijos también con sus padres, al estudio, en su trabajo cotidiano. Los abuelos, estamos celebrando la semana pasada el Día de los Abuelos, el 26, el jueves pasado. El Día de los Abuelos, los abuelos también. Y vuelvo a recordarles, sobre todo a los hijos, a los hijos de su padre, que tienen los nietos, que sean agradecidos con sus padres, que son los abuelos de sus hijos. Qué importante es saber reconocer esa labor silenciosa que hacen los abuelos. Pero eso ya lo dijeron la semana pasada, yo voy con esta ahora. Y volvemos al tema de la soberbia, que es siembra el demonio para que desconfiemos de Dios. Y nos apoyemos en nosotros mismos, como si nosotros mismos fuéramos infalibles y no falláramos nunca, etc. ¿Quién nos falla? Nosotros sabemos por fe que es Dios. Pero el demonio mella ese conocimiento que por la fe tenemos. Ese conocimiento de fe que sabemos que Dios no nos va a fallar. Y siembra en nosotros una inquietud, ¿y si me falla? Y entonces ahí nos hacemos el ocho. Y ahí es que entra la soberbia, porque de vez de apoyarnos en Dios, nos queremos apoyar en otras cosas que no son Dios. Ahí es que entran los ídolos. Que puede ser tu seguridad tú mismo, puede ser una cosa que tienes, puede ser una persona en quien pones todas tus fuerzas, todo tu apoyo, pero no en Dios. O en un vicio también. En quien pones todo tu apoyo, en quien te refugias cuando, y no te refugias en Dios. Eso es tener un corazón malvado, que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros. Ellos van a ser como ese cinturón que ya no sirve para nada. Y fíjense que quiere Dios. Pero Dios, fíjense que es capaz de cogernos a nosotros como estamos. Como podemos estar asquerosos como un cinturón que no sirve para nada. Y Jesucristo puede hacer de ese cinturón algo nuevo. Puede cogerle y echarle cloro y ponerlo en la maquinita o lavadita mano, como las delicadas, las telas delicadas. Lavar la mano con mucho cuidado y dejarla remojar por una semana para que ablande, qué sé yo. Yo me compré un spray una vez que era para eso, que era un poco para limpiar los sucios, los sucios fuertes de una tela. Son sucios difíciles, exactamente. Pero tú tenías que echarle. Y me sorprendió cuando en la parte trasera de las instrucciones que tenía el detergente decía que lo podía dejar de como 10 minutos o una semana. Yo me decía, ¿cómo es que 10 minutos o una semana? Claro, dependiendo de la fuerza que tuviera aquella mancha, de lo profundo que estuviera. Y yo decía, caramba, pues mira acá lo mismo. Dios puede 10 minutos, si la mancha es muy profunda, pues una semana. Lo que necesitemos, lo que necesitemos. Pero Dios, Dios puede hacernos una ropa que se ciña a él, ¿verdad? Con amor. Como se adhiera el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí a la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento. Eso es lo que Dios ha hecho contigo cuando te he hecho hijo de Dios por el bautismo. Tu pueblo, su pueblo, su fama, su alabanza, su ornamento. Eso estamos llamados a hacer tú y yo. Para eso hace falta escuchar a Dios y obedecerle y seguirle y entregarse del todo a lo que sea su voluntad. En el Evangelio de hoy escuchamos también dos parábolas que hablan del reino de los cielos. Jesucristo usa estas comparaciones muy cercanas a aquellos, hoy quizás no tan cercanas a nosotros, porque aunque nosotros hemos sembrado semillitas, pero yo no he visto, bueno, sí, una vez vi un árbol de mostaza, pero fue hace tanto tiempo que no me acuerdo, habla de este grano de mostaza que, de hecho, es muy pequeño. Pero él relata que una vez sembrado, el dinamismo que contiene esa semilla, cuando tiene lo que necesita para crecer, comienza, brota, y hace que crezca un árbol inmenso, más alta que todas las hortalizas. Y dice que los pájaros anidan en ella. Pues así es el reino de Dios. Necesita que el grano caiga en la tierra, parece un grano pequeño que cae en tierra, pero se convierte en un árbol grande y todos anidan en él. Podemos ver a Jesucristo que fue ese grano, se hizo carne. Podemos verlo también en los santos. Por ejemplo, hay una santa, Madre Teresa de Calcuta, que fue una santa, una santa que hizo la voluntad de Dios, no hizo más nada, rezó para diseñar y hacer la voluntad de Dios, y fue ese granito de mostaza que cayó en tierra y que así formó un gran árbol. Y están todas las congregaciones, todas las que han nacido por inspiración de ese granito que cayó en tierra y supo crecer, dejarse crecer por Dios, dejarse alimentar por la palabra, por la eucaristía, por la confesión, por la caridad fraterna, sobre todo con los más necesitados, los más pobres de los pobres. Y se convirtió en un árbol que dio muchas semillitas. ¿Cuántas personas acercándose a Madre Teresa conocieron su vocación? ¿Cuántas acercándose a ella entraron, decidieron entregarse del todo, como ella se entregó del todo a Dios? Fíjense, volvemos al tema de la entrega. Porque cuando los santos se entregan, surge esta, cuando uno conoce cómo Dios ayuda, cómo Dios acompaña a los santos, nos dan ganas también de entregarnos del todo, de ser santos nosotros. Por eso leer la vida de los santos es muy buena, porque nos ayuda a nosotros a animarnos a la entrega, a no ser cicateros con Dios, a no ser macetas. También dice aquí, el reino de Dios se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Fíjense que la levadura es como una especie de hongo, una especie de hongo que se introduce. Y entonces se amasa y la masa crece, se amasa la harina con agua y con un poquito de aceite. Y se deja descansar para que crezca la masa. Y entonces se coloca en el horno y sabe un pan sabroso, tierno, suave, gustoso, con un poquito de sal también. Pero la levadura no la ves. O sea, la levadura desaparece, digamos, en la masa. Igual que la sal. La sal da gusto a las comidas, pero para eso tiene que aprender a desaparecer. Cuando tú tienes una comida, un arroz, qué sé yo, y ves granitos de sal, eso quiere decir que no lo cocino bien. Que lo cocinaron si sale, le echaron sal así encima y eso no da buen sabor al arroz. Hay que echárselo antes, ¿verdad? Para que entonces todo coja gusto, homogéneo, y guste al paladar de todos. Pues la levadura igual, se introduce entre el pueblo, ¿dónde tú estás? En el trabajo, en tu familia, en tu organización. Tú eres levadura, estás metida en la masa. Por eso nosotros los laicos y los que tenemos vocación así no contemplativa. Las contemplativas son también levadura, pero de otra especie, digamos así. Pero nosotros estamos llamados a estar dentro del mundo, digamos así, siendo levadura del mundo. O sea, tú viviendo tu vida cristiana y tu entrega total a Dios, estás llamado a animar, a, digamos así, a hacer que esa masa que está al lado tuyo, de personas que no conocen a Dios, pues misteriosamente, a través de tu entrega total a Dios, a través también de que se manifieste en tu debilidad también la fuerza de Dios, pues ellos van a darse cuenta de la obra que Dios está haciendo en ti. Y no solamente van a ser mejores, sino que quizás alguno que otro también le diga que es el Señor. Y se entregue del todo. Por eso no nos rindamos. Cuando tenemos que, digamos así, cumplir esa misión tan grande que nos ha dado el Señor, de ser levadura en medio del mundo, como la sal, que da sabor sin que nadie vea que es sal, aunque sabemos que es la sal. La levadura que se esconde en esa masa de harina y que la hace esponjosa, la hace buena, la hace comible, comestible, la hace buena. Vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de ser esa levadura en medio del mundo, de vivir nuestra vida cristiana de tal manera que las personas que estén a nuestro lado no solamente se edifiquen, sino que tomen ese propósito de amar y seguir al Señor. Eso dependerá de nuestra fidelidad y de nuestra entrega al Señor. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.